Estamos detrás de cámara o detrás de audio, como usted no esté bien, hablando acerca de algunos cambios en Panamá, unos posibles cambios en Panamá a lo que vimos en el primer encuentro aquí en el Cuscatlán. El Salvador también podría hacer algunos cambios. Hablamos de ese posible once. Sí, quisiera empezar por cómo ha cambiado Panamá y lo vamos a ir analizando en conjunto aquí con Emiliano para que nos apoye con eso. Panamá principalmente ha cambiado en media cancha. Ha pasado de ser un 4-2-3-1, como bien mencionaba Emiliano, ha pasado a ser un 4-3-3. Estos no son los nombres de quienes jugaron cuando vino Panamá acá. Recordemos que en ese momento Aníbal Godoy es el capitán del equipo, jugador del Houston Dynamo. Compartía media cancha con Ayarsa. Que fue una de las sorpresas porque él es uno de los pocos que juega en la Liga Panamá. Exactamente. Y Ayarsa entró como sustituto de Carrasquilla. Carrasquilla había tenido una lesión contra México. Entonces, ese era el doble pivote. El enganche era Barcenas. Y los dos por fuera eran tanto José Luis Rodríguez como también por izquierda Quintero, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Panamá? Y se ha encontrado con la buena noticia de que Cooper, que es un jugador de mucha experiencia, le ha venido a dar un buen equilibrio como 5, ha colocado a dos interiores como Carrasquilla, que hoy sí va a poder jugar, y Cristian Martínez, y sale del 11. En aquel momento era Barcenas. En este caso, Brown es quien lo ha estado sustituyendo. Entonces, pasa de ser un 4-2-3-1 a ser un 4-3-3, con las incorporaciones tanto de Stephens, como extremo por derecha, como de Góndola, ambos que juegan en primera de Venezuela. Luego, el caso de Cristian Martínez. Cristian Martínez es un jugador que ha tenido trayectoria tanto en Liga Española como en MLS. Jugó en Cádiz, en Leganés, y también tuvo mucha participación en MLS. Ahora ha llegado a jugar a la Liga Panameña, pero es de los más destacados que tiene la Liga Panameña, Cristian Martínez. Entonces, le ha dado vuelta al triángulo, Emiliano, al triángulo del medio, en donde jugaba 4-2-3-1, ahora es un 4-3-3, con el equilibrio de Cooper. Recordemos también que hoy puede formar parte también un Aníbal Godoy, que era el capitán de ese equipo. Aníbal Godoy no jugó el partido anterior por acumulación de tarjetas. Sí, el capitán terminó contra Honduras, fue Steven, no fue Davis. Ok, y la línea de 4 la mantiene. Cuando vino a El Salvador, no jugó Andrade, porque tenía también una acumulación de tarjetas. Jugó Cummings en esa posición. Claro, lo sacaron del sarcófago Cummings. Exactamente. Lo revivieron para jugar contra los otros. Lo revivieron, un jugador de mucha experiencia. Y aparte ya tenía un par de Cuscatlanes en el lomo, entonces... Llamaron a la experiencia de él, esperando que le diera una defensa que perdía, tal vez en la actualidad, a su mejor hombre. No olvidemos que Andrade juega en la Bundesliga. Andrade es, sin duda, la joya de esta selección. Recién comprado a Bundesliga, central por izquierda, que tiene gol, tiene buen pie, tiene juego aéreo. Tiene, obviamente, una zona defensiva muy ordenada y muy táctica. Entonces, las características de este equipo es que es un equipo antes... Yo recuerdo que lo hemos platicado en ocasiones anteriores. Antes se basaba mucho en buenos centrales y buenos delanteros, por lo cual el equipo se partía y peloteaba mucho a la zona ofensiva. Pero en este caso, lo que el equipo hace es que tiene una buena tenencia de pelota, con un Eric Davis que no necesita llegar hasta línea final para centrar. Sino que centra muy bien desde tres cuartos de cancha. Y el que es más profundo es el lateral por derecha, que es Murillo. Murillo sí es un lateral que llega hasta muy profundo, muy alto, para poder llegar a ofender a México. De hecho, así le ganaron cuando jugaron como local. ¿Qué otras características ve de esta selección? Y la primera y tal vez la que más nos sorprende pero asusta es eso, ¿no? Cómo el técnico español españolizó este equipo. Un equipo que era muy fuerte, que atacaba muy directo, a veces muy desordenado. Y que apelaba a la puntería de jugadores como el Ratón Pérez, ¿no? Históricamente los de Elivaldez siempre tuvo un linaje de delanteros muy potentes y con una puntería muy interesante, pero eso no lo podía solidificar con un equipo en la espalda que tuviera buen juego, que fuera ordenado, que supiera sacar cuando en estos partidos iba en ventaja por la puntería de sus delanteros. Entonces hoy tiene todo. Tiene la misma potencia física, la misma lucha que sabemos que tienen los panameños con su historia de boxeo que tienen en el país también. Y hoy aparte el español le da una dinámica de juego, una circulación de balón muy interesante con jugadores como el otro día apeló a jugadores como Cooper, como Carrasquilla, como el Beto Quintero, como... Brown también cuando ingresó. También Cristian Martínez. Y todo tiene que ver no con la liga panameña, sino que con la apertura que ellos tienen en dejar que el jugador salga, al precio que sea. Los dejan salir regalados los jugadores para que agarren esa experiencia de competitividad para que después se le puedan dar el aporte a la selección y así le muestren a los jovencitos que sí juegan en la liga a lo que tienen que aspirar. ¿Y cuán versátil se ha visto Panamá? Muy versátil, es un equipo que juega bien por todos lados, trata de jugar con circuitos de balón dominado, tiene laterales profundos, tiene extremos muy, muy profundos que no solo hacen la banda, hoy también hacen diagonales interesantes. La vez que vinieron aquí, vinieron con su, digamos, su extremo más importante era el Puma Rodríguez. Jugó un partido discreto, pero fue de lo mejorcito de ellos. Van contra Honduras en un partido que tal vez era uno de los más difíciles y hostiles y apelan a la, tal vez, inexperiencia de jugadores como Góndola. Y es un jugador muy interesante que le hizo ver las cosas muy mal por la parte izquierda. Otra cosa que tienen, que tal vez a los cuerpos técnicos, no voy a hablar de la actual, sino que a los nacionales, que a la hora de leer los partidos a veces será por profundidad de plantel o por, también falta de lectura de juego, que los cambios no siempre a nosotros nos hacen bien. El otro día iba perdiendo 1 a 0 con Panamá y inmediatamente hace un cambio. Uno solo. Le hacen el 2 a 0 y hizo tres cambios de un solo. Mete a Brown en lugar de Steven, mete a Fajardo en lugar de Cristian Martínez en el medio, mete a Waterman en lugar de Blackburn en vez de meter dos delanteros porque tenía su urgencia. Eso es lectura de partido. Y mete a Giannis en lugar de Góndola. Eso fue lo que hizo. Bueno, después de ahí de estar 2 a 0, hacen el 2 a 1 y es un gol de Waterman a pase de Fajardo. Acababan de entrar los dos al 65. El segundo gol es gol de Giannis a pase de Brown. Otra vez, dos de los que entraron al 65. Y el tercer gol es una descolgada de Fajardo, donde el Bubba López lo sale a matar en la puerta del área, que para mí tuvo que haber sido expulsión. Le dan un tiro libre peligroso y el capitán Davis le pega fuerte al palo del arquero y ahí es donde tienen la ganancia del 3 a 2. Tres de los cinco cambios, porque después al final hizo un cambio para retardar el tiempo, mete a Yarsa en lugar de Cooper en el 90 más 4. Que ya estaba todo terminado. No influye en el juego. Pero cómo los cambios influyeron directamente en el juego de Panamá, en la remontada en Panamá, en la actitud de Panamá y sobre todo en la puntería. Hablando de cambios, Emiliano, ¿cómo ves nuestra selección? Porque en cuanto a cambios, creo... Porque discrepa totalmente. Y no necesariamente por juzgar decisiones técnicas. No, para nada. Porque a mi entender, tenemos un equipo titular que en esta ocasión, por ser una ventana de dos partidos, yo creería que debería repetirse. A este momento yo creería que deberíamos repetir el once titular, pero con ciertas modificaciones que yo preferiría también que Emiliano en zona ofensiva pueda darnos más claridad en ese asunto, porque de eso a mí no me preguntan. El otro día... A mí menos, pero tengo más preguntas que de hecho ya voy a hacer un par de preguntas. La conferencia de prensa del profe Pérez fue ambigua. Ok. Porque habló tácticamente y después habló del futuro del equipo, que me parece que no era el momento. Ok. Los periodistas pueden preguntar lo que quieran, a mí me parece que varios estuvieron desacertados en sus preguntas, preguntan sobre el futuro cuando tenemos el presente y tenemos obligaciones en el presente. Ok. A menos que el objetivo de la conferencia de prensa haya sido distraer a la gente del verdadero análisis del partido. Sí, en el verdadero análisis del partido yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas. Ok. Creo que fue un muy buen partido del Salvador. Contra Jamaica, ¿no? Sí, dando las circunstancias de juego, la experiencia que tenemos nosotros, el rodaje que tiene... Contra Jamaica le pareció un buen resultado. Jamaica estuvo 65 minutos arriba de México, en el Azteca. Un buen partido, fue el buen partido, sí. Vamos a ver. Ah, sí, sí, sí. En el Azteca. En el Azteca. México en los últimos minutos lo logró empatar. En el 75 le hizo el empate. Y le hizo un empate después de haber pegado siete rebotes en el área porque no tenía claridad de juego. A ese mismo equipo nosotros le ganamos 1 a 0 y por momentos lo superamos. No lo superamos tan claro como dice la mayoría de la gente. ¿A Jamaica? Sí. Ok. Creo que jugamos mejor porque sabíamos que iba a jugar mejor. Panamá sí juega como jugaba... Perdón. Bueno, Jamaica sí juega como jugaba Panamá hace 15 años atrás, que saltaba muchas líneas y se dedicaba mucho a lo que podían hacer sus defensas, que no siempre eran defensas correctas, sino que más que todo eran fuertes y rápidos, pero no eran los más inteligentes. Y después sí, a la gran potencia que siempre han tenido sus extremos y sus delanteros. Hoy juega un poquito más, pero siempre ataca muy directo. Ustedes vieron el otro día contra El Salvador, tuvo muy poca elaboración y es un equipo que no le interesa tener elaboración. Le gana a Honduras teniendo un 34% de tenencia de balón. Sí, de hecho la producción, el volumen de fútbol pasó más por los pies de nuestros muchachos, la tenencia de pelota también lo dice así y es por eso que yo creo que debemos apelar al mismo tipo de nombres para tener el control del partido en todo momento. Solo que creo, solo que creo que tal vez otra vez podríamos dar vuelta al triángulo del medio. Ok. Roldán, Cristian Martínez, tal vez Cristian Martínez no ser el único poste en el medio. Ok. Porque Panamá tiene más elaboración en esa zona. Estamos hablando de que la alineación contra Jamaica fue esta, Mario González, Larín, Rodríguez, Zabaleta, Tamacas. El 5 fue Cristian Martínez, los interiores Alex Roldán, Landa Verde, Enrico Dueñas como enganche, Enríquez y Rivas arriba. Muchas veces nosotros creemos que parte de las cosas que podría hacer con versatilidad nuestro cuerpo técnico es que tiene dos delanteros que fácilmente podrían jugar como extremos y no recordemos que Joaquín Rivas en esa posición lo hacía con Carlos de los Juegos y lo hacía muy bien. Jairo Enríquez, su gran momento con selección nacional en Copa Oro fue como extremo por izquierda y yo soy muy partidario del hecho de que Enrico Dueñas podría jugar como falso nueve. Para mí ese sería lo mejor. Sí, sería lo mejor. Adelantarlo a él. Ganamos mucho en media cancha. Si él se sale de esa zona y viene a tener control, no nos quitarían la pelota. Si le ha costado a grandes equipos quitarnos la pelota, con este rombo en medio y con extremos bien abiertos va a ser mucho más fácil la tenencia de pelota. Y sobre todo porque Panamá contra Honduras, sabiendo que estaba mucho mejor en la tabla y las urgencias de Honduras, en un momento empezó a presionar, hizo un bloque de tres cuartos a tres cuartos. El primer gol de Ellis viene por eso. Adelantan las líneas con Andrade y en el medio de la cancha y un pelotazo o un pase saltando líneas así de Honduras hace que Ellis quede mano a mano con Mejía. Ese es el primer gol. Y el segundo gol, otra vez Honduras va a buscar el empate en una corrida también, en un pase largo, queda mano a mano con Cristian Martínez que era el número seis, él despeja mal y es el 2 a 0 de Honduras. Entonces, no creo que Panamá haga eso de tres cuartos a tres cuartos, pero si la identidad del entrenador ha llegado hasta acá con ese estilo de juego, probablemente nos dé esos espacios para nosotros poder saltar líneas. Y en ese caso, creo que el que mejor trabaja entre líneas, en velocidad y por la técnica que tiene, es Enrico Dueñas. Exactamente. Yo por eso pensaría que Enrico Dueñas podría ser un falso 9 que juegue entre líneas. Luego, si le damos vuelta al triángulo, lo otro que podría suceder es el caso de que nos quedáramos con dos contenciones, que el andaverde sea, en todo caso, el sacrificado y quien ingrese, pues sea otro delantero. En este caso voy a utilizar a Walmer Martínez, Enrico Dueñas como enganche, Walmer Martínez como 9 y jugar con un 4-2-3-1, que en todo caso nos dé presencia para fijar a los centrales y también tener la misma cantidad de hombres para jugar un mano a mano en media cancha con jugadores de muy buen pie que nos haga... Esa es una buena opción. Lo que nos dio el andaverde el otro día, que a muchos nos sorprendió, creo que fue mucha tenencia de pelota. Y en ese aspecto, a un equipo que hoy sí va a tener la presión de su gente, sobre todo, creo que va a estar más apurado aún de lo que jugó aquí, si el resultado no se le empieza a dar, es que lo empezás a desgastar. Y cuando vos desgastás a un equipo, haciéndolo correr detrás de la pelota, también lo desordenás entre líneas. Y ahí es donde podríamos sacar nosotros nuestro rédito. Es que esa presión puede jugar un a favor y un en contra. La presión te puede impulsar, ustedes que han estado en las canchas, a salir a atacar, pero ¿qué tanto va a soportar el Salvador? Por ejemplo, si le cae un gol en los primeros 10 minutos del partido. Yo en Panamá tengo... Se viene para abajo. Yo creería que... Tengo la peor experiencia de mi vida. Yo jugué un solo partido con la selección. Ahí en ese estadio. Y la jugué en Ciudad de Panamá. Empezamos jugando bien, a los 5 minutos, penal para Panamá. Listo. Se vino todo abajo. A los 20 minutos íbamos 3 a 0. Y después de ahí le dominamos todo el partido. Pero teníamos 3 a 0 en el lomo. Sí. Por eso te digo que pueden ser dos partidos diferentes. Uno, que si nosotros tenemos el 0 atrás, agarramos confianza con la pelota, los hacemos correr detrás, ellos no tienen la puntería, podemos hacer un partido parejo. Y otro es que si ellos no abren el marcador en los primeros 15 minutos, a nosotros nos ponen una obligación, que ahí es donde nosotros vamos a abrir líneas, vamos a ser un equipo que vaya a pensar más adelante que atrás. Y ahí Panamá es un equipo muy rápido, que aparte juega bien, que filtra bien las pelotas, y que tiene 4 delanteros con un nivel muy, muy bueno. Es que me llamó mucho la atención lo que dijo Emiliano, que Panamá lo tiene todo. O sea, tiene todo, y sobre todo en el estado anímico, creo que va a jugar mucho a su favor. Y lo vimos en el partido pasado, en la selección panameña, donde se levantaron de este resultado. Yo cuando escuchaba a Emiliano me decía, ¿qué tanto El Salvador se hubiese levantado de un resultado así? ¿Lo hubiésemos logrado remontar con un resultado así a una selección hondureña? Lo más cercano que hemos tenido es lo que sucedió con Qatar, pero no logramos remontar el partido. Es lo más cercano. Yo creo que herramientas para poder hacerlo las tiene Panamá, y nosotros históricamente, pues debería tener la data a la mano, pero en realidad cuando nos anotan el primer gol se nos hace mucho más complicado el cuesta arriba. Porque nuestro fútbol nosotros lo basamos en la calidad técnica de los jugadores, ¿no? Y remontar un partido es mucho más difícil cuando vos enfrente tenés un equipo que, aparte de jugar más o menos bien, encima tiene el doble de fuerza que vos. Sí. Y por eso Panamá se lo pudo levantar a Honduras, porque en fuerza están equiparados. Y después en fútbol le demostró que tenía mucha más frescura. Increíble lo que está sucediendo. Miren, vamos a hablar también acerca de lo que opinan nuestros aficionados. Aficionados, dice por aquí Kevin Rivera, racismo en el país siempre ha existido. Si no vean, en el fútbol, cuando viene un equipo selección del Caribe, se les dice de todo. No sé de qué sorprende su... No es que yo no me sorprendo, pero yo digo que esto realmente no debería de seguir sucediendo. No normalicemos eso. Ajá, es que no es normal. Y vos hablas con la gente y lo primero que dice, ah, yo puedo decir lo que quiero porque pago la entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Le devolvemos la entrada y lo reprimimos a Palazzo. Porque ese sería la... Pagar la entrada no te hace dueño del fútbol. No, para nada. Y que lo normalicemos sí es un problema. Porque nosotros lo que estamos haciendo también es, tomando nuestra parte, que nosotros fuimos parte de eso y lo normalizamos. Bueno, hoy ya no lo podemos normalizar. Claro, no se puede y no se debe normalizar. Necesitamos reconocer que esto ha estado aquí desde siempre. Y necesitamos comenzar de nuevo con una campaña fuerte y legales que lo respalden. Eso también es importante. Albert Rubio dice, la remontada de Panamá-Honduras fue muy buena, pero se dio porque se cae la defensa hondureña más que virtud de Panamá. Es lo que dice él. Walter Castro dice, incorporación de lujo. Lo malo es que es la única que sigue el bombardero. Y también, ¿dónde está? Tengo fotos con la camisa del baleta azul. Tengo fotos. Ya no lo podemos aportar. Sin frontera, 503 dice, tranquilos, no vamos a jugar contra Argentina. Argentina es Panamá, señores. Por más que Panamá gane hoy, ya sabemos que los tres del norte son los que van a ir directos al Mundial. En lo que dice Mauricio Espinoza dice, pronosticando con el corazón y con mucha fe, vamos a ganar por 1 a 0. Mientras que, Héctor Ruth dice, no entiendo lo que hace Hugo Pérez. No llevar a Santa María en lugar de otros que llevan muy malos. Si pierde, se lo recordaré. De Legend eSport dice, México 1, Canadá. Panamá 3, 1. El Salvador, Costa Rica 1, 0. Honduras, Estados Unidos 3. Jamaica 0, es lo que dice nuestro amigo. Es parte de lo que se están diciendo. Tiene razón también cuando dice, no vamos a enfrentar a Argentina. Es cierto. No vamos a enfrentar a Argentina. Es una selección que si algo nos tiene es hambre. Y lo voy a decir así. Panamá nos tiene un hambre que regularmente no le tiene a otros equipos. Y creo que eso le juega en contra muchas veces porque se presionan a intentar ser mejores que una selección de El Salvador. Que llega a estos partidos sin presión. Nosotros no tenemos una rivalidad con ellos. Simplemente les hemos ganado partidos que para ellos son realmente importantes. Sí, y es que yo iniciaba contextualizando que Panamá tiene un escenario perfecto para este partido. Pero hay dos elementos que nos juegan a favor. Que Panamá nos tiene respeto y tiene un par de malos recuerdos cuando ha jugado El Salvador. En la medida que esas emociones puedan estar presentes en ese partido, podemos sacar ventaja de esas circunstancias. Y la variante de El Salvador, creo yo, que si hay algo dentro de todas las circunstancias, es que han sabido parar a esta selección en los diferentes partidos hasta el momento. Después del partido de Canadá, pues obviamente Canadá un equipazo también dentro de los que están en esta octagonal. En un escenario que teníamos las condiciones en contra. No ha habido una selección que le haya pasado a El Salvador encima de tal forma que haya sido apabullante. Sino que ha sido un escenario bastante descontrolado. Eso es crecer. Creo que nuestra selección ha crecido. Se ha logrado competir. La selección de Jamaica que vino, a la que se dominó por grandes tramos del partido, como bien dice Emiliano, es una gran selección. Y eso es crecimiento. Eso tiene valor. El valor no solamente está en el resultado. En este punto del proyecto, como ayer mencionaba, porque el proceso es otra cosa, ya nos regañó Lisandro. Pero el proyecto tiene un crecimiento y hay que valorar el crecimiento que ha tenido nuestra selección. Es que esa es la cuestión. Uno debería, no quiero meterme en lo que del futuro, porque hoy tenemos el presente. Pero realmente cuando empezó la eliminatoria, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a lo mejor de lo mejor y que nosotros éramos el último. Hoy dimos un pasito adelante, no somos el último. Y por bastante tiempo en esta eliminatoria no hemos sido el último. Entonces eso se llama también crecimiento. Nos podemos caer de aquí al final de la eliminatoria, sí. Pero vamos a tener chicos con menos de 25 años, con más de 15 partidos internacionales, con una eliminatoria en el lobo y con el hambre que hoy tiene Panamá o que tienen los últimos 10 años los panamenios, para tratar de poder ir a competir a otro lugar. Y eso es ponerlo en práctica. La pregunta de millones, ¿tenemos oportunidades de andar? A mí me parece que sí. Las oportunidades están latentes. Es un cero a cero y están latentes. Después, que si lo analizamos por completo, Panamá tiene un escenario bastante más favorable que nosotros para ganar ese resultado. Que lo podemos ganar, lo podemos ganar. Ya se lo ganamos aquí. Si mantenemos el cero. ¿Un mes atrás? Si mantenemos el cero atrás. Si pensamos en el cero, la posibilidad es lo último que se pierde. Pero ya no hablamos de la espalda de Chepe Martínez de hace 10 años atrás. O sea, hablamos de hace un mes atrás y le ganamos. Y le ganamos bien. Sí, así es. Mantengamos el cero atrás y las posibilidades van a seguir latentes. Sí, creo que hay posibilidad de sacar el resultado positivo, que sería un gane con 1 a 0. Esperaría yo eso, ¿verdad? Y desearía eso, a pesar de que sabemos que tenemos todo el escenario en contra, ¿verdad? Para esta noche, agregar que serán árbitros mexicanos, cuarteta mexicana, Marco Antonio Ortiz Nava, de 33 años. Hasta el momento los árbitros jóvenes de la CONCACAF han dado muy buen rendimiento en términos generales. Esperemos que ahora no sea la excepción. Lo acompaña Cristian Espinosa, José Ibrahim Martínez, Jorge Pérez, cuarteta mexicana. Yo creo que tenemos posibilidades de sumar, porque yo creo que es diferente. No, no, y claro, ya sabía. De sumar, o sea, de ir y sacar un empate, sí. Sí, acepta. Que sí, acepta con donaciones. Creo que a eso le acercamos, no es que realmente yo no estoy en contra de la selección. Me quisiera equivocar, quiero que me callen la boca y me dejen humillada. Y me digan, ya ves, no nos tuviste fe. Me gustaría, pero al final creo que podemos sumar que a eso es lo que le podemos apostar a un punto. Que agregaría que también estamos en el escenario de una catástrofe de la noche. No, y que esa es la cuestión. Nosotros, nuestro mejor escenario, le podemos ganar uno a cero. Porque es de lo que el corazón nos dice. Pero nuestro peor escenario nos podemos llevar tres. Nuestro mejor escenario es un cero a cero. El mejor escenario de ellos creo que no tiene techo. Tres, cuatro. Dolio, ese cuatro. Lo sentí en el corazón. Gracias a todos ustedes por haber platicado e invitarme. La verdad que me he sentido muy confiado en este primer programa. Ojalá que así me haya visto también. Y bueno, gracias a ustedes también por habernos escuchado y visto. Profesor Manuel, Emiliano, también toda la producción. Gracias a todos ustedes. Y a ustedes también que están atentos, viéndonos y escuchándonos a través de Sonora. Mañana nuevamente nos vemos a las 12 del mediodía para hablar del resultado de la selección. Y ojalá que vengamos emocionadísimos, riéndonos y que hemos ganado. Nos vemos mañana. La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen.